Buen día, buen día a todas, a todos y a todes, buen día de verdad. Ahora, debo decirles que cada 8 de octubre es un día cargado de significados en mi vida. Y permítanme compartir con ustedes algunos recuerdos. Es un día potente en mi memoria. El 8 de octubre, como todos sabemos, es el cumpleaños del General Perón. Y nosotros los celebramos, los festejamos, con mucha alegría, siempre teniéndolo como un faro que alumbró nuestra historia. Pero también, un 8 de octubre, caía detenido en la higuera Ernesto Che Guevara, para ser fusilado el 9 de octubre. Hoy caía detenido el Che empezaba su partida a la tierra sin mal. Por eso quiero recordarlo, alguna vez estuvimos con Chávez, con Evo, con el Chato Peredo, recorriendo el camino del Che en Bolivia, Zamaipata, Vallegrande, Pucará, La Higuera, todos los pueblos donde, al decir del propio Perón, Perón cuando fusilaron al Che dijo, era el mejor de todos nosotros. Dicho por Perón, ¿no? Por eso también, más allá del sectarismo de alguno, quiero traerlo acá, al centro de la escena de Radio Rebelde. Esta Radio Rebelde cada día más potente, más intensa, más cercana al corazón nacional, popular y revolucionario. Y quiero contarles también, que un día de hace 30 años, yo acompañaba en el parto a Alicia, estuve en todos los partos con ella. Es una experiencia muy potente estar en el parto, porque uno se da cuenta de todo lo que significa, en sentido amplio y profundo, una mujer. Una mujer, cuando ama, ¿no? Y cuando ama, en su máxima expresión, que es dar a luz, ¿no? Estuve en el parto con Alicia. Nació Anaía Yelen, nuestra hija, que por estas horas vive en Estonia, y aprovecho para mandarle un abrazo enorme. Salgo de la clínica, lo llamo a mi papá y a mi mamá para comunicarles que habían sido abuelos por cuarta vez. Y del otro lado, mi vieja me dice, vení que el viejo tiene un infarto. Cuando llegué, mi papá estaba muerto. Tuve la experiencia de la vida y la muerte al mismo momento. Una cosa inenarrable. Estábamos velando a mi papá, y en la nursería, mirando por el vidrio, a Rayita. La vida y la muerte metida en lo más profundo de mi corazón. Una experiencia que no olvidaré nunca, y que hoy quiero compartirla con ustedes. La política no puede ser abstracción, también debe ser vida. Y la vida que uno practica y lleva adelante cada día, y que merece ser compartida. Ayer fue un día cargado de connotaciones, con operaciones mediáticas de la derecha cavernícola, oligárquica y antiimperialista, trabajando para rompernos. Y la verdad no lo lograron. Porque, por un lado, muchos, Carlos Raimundo y Mario Seco, Alicia Castro, Luis de Lía, muchos pudimos decirles lo que pensábamos. Y la verdad, condenar a Venezuela en este supraorganismo que tiene la ONU como tribuna internacional, la verdad es algo que nos contradice, nos violenta, y nos agrede hasta lo más profundo de nuestro corazón. Pero conscientes de las dramáticas horas que viven en nuestra patria, y en particular en nuestro pueblo, en nuestra clase trabajadora, nadie va a hacer nada por romper la unidad. Es indispensable a la hora de enfrentar estos intereses mezquinos. Por eso quiero homenajear en esta radio a Alicia Castro. En momentos de la política de todos los sectores, donde hay gente que hace cualquier cosa por tener un cargo, Alicia no dudó un minuto, un segundo, en dudar, en renunciar a su diplomatura, a su cargo diplomático en Rusia, no dudó un minuto, un ejemplo de una extraordinaria coherencia política y de una extraordinaria dignidad como Argentina. La verdad quiero desde acá mandarle un enorme abrazo a Alicia Castro, compañera y amiga desde hace muchísimos años. no esperaba otra cosa de ella. En un espacio donde yo me pregunto, en el kirchnerismo, ¿la coherencia garpa? En las primeras líneas de combate ¿están los coherentes o están los que están todo el tiempo bailando el minué con los factores de poder? Me parece que es hora de dejar de bailar el minué dejar de dudar tanto, de dar vueltas, de estar tan dubitativos y encontrar un rumbo. A ver, muchachos, le bajamos tres puntos las retenciones a los del campo y solo liquidaron 60 millones de dólares. planteamos la expropiación de Vicentín, nos pusieron dos tapas de Clarín y nos fuimos al mazo. con el impuesto a los ricos seguimos dando vuelta. Ahora, a la hora de votar aumentos tarifarios, a la hora de votar flexibilizaciones de derechos, a la hora de votar ajustes, qué rápido salen las cosas, ¿no? Por eso me parece muy importante que encontremos un rumbo. ¿Por qué? Porque el enemigo está ahí, muchachos. Viene con nosotros. El golpe está en marcha. Está en marcha. Yo hace dos meses que vengo diciendo lo mismo. Me alegro que hoy por hoy ya lo diga mucha gente. El golpe está en marcha. Vienen por Alberto Fernández y vienen por todos nosotros. Sobre todo por Cristina Fernández de Kirchner vienen. Por eso quiero ser muy racional por estas horas. Decir que lo de Venezuela fue una cagada, pero también decir que es indispensable la unidad y es indispensable avanzar en un camino económico y político de reformas que nos ayuda a enfrentar lo que se nos viene. 15 millones de argentinos arroinconados contra las peores condiciones económicas. Por favor reaccionemos, démonos cuenta. a mí me alegra este tipo de debates porque hace que nos pongamos más tolerantes, más respetuosos, que nuestra fuerza sea más democrática, que uno pueda decir esto es una cagada, no estoy de acuerdo, no te maten, ni te marginen, ni te proscriban, ni te borren de las listas, ni te manden a Siberia. Por eso es muy importante lo que estamos procesando por estas horas, es muy potente, muy fuerte. Yo hubiese querido que se produjera el llamado, el llamado telefónico entre Maduro y Alberto Fernández. Eso hubiese ayudado a parar la pelota, a bajar los decibeles, pero lamentablemente esto no sucedió. Salió Patricia Burrich, presidenta del Pro Cambiemos, a decirle claramente que no haga ese llamado telefónico, que no lo haga, una pena. Quiero creer que la vida continúa, que la semana y el mes son largos y que en algún momento de los próximos días, de las próximas horas, ese llamado finalmente se va a producir. Me preocupa que se ha anunciado que no hay más IF4. La verdad, nos quedamos todos mirándonos los unos con los otros. En momentos donde la pandemia arrecia y sobre todo lo que arrecia es la pandemia económica, del desempleo y de la pobreza, ¿no? que van a hacer nuestros pobres, que va a pasar con la gente, que va a pasar dentro de pocos días, donde no aparecen, ayer estuve hablando por teléfono con los delegados de la toma de Guernica, que me llaman prácticamente a diario, y no aparecen soluciones en el horizonte, soluciones quiere decir que hay alternativa, no querés que estemos acá, bueno, ¿dónde vamos? La alternativa no puede ser el chamullo, la alternativa tiene que ser real, a ver, lo dije, lo repito ahora para que se entienda, alguien decía en los albores del magisterio positivista, bueno, que la letra con sangre entre, muchachos, si este negro de la ferrere fue capaz de traerse 1520 desalojados de la capital federal, de la bodega fiol, de los bajos autopistas, y hacer un barrio pujante como hoy es San Javier, ¿cómo no va a poder hacer eso el estado provincial, el estado de la provincia de Buenos Aires? Quisiera no creer que la única alternativa sea el desalojo o promesa firmada en un papel, no, así no se trabaja muchachos, hay que ofrecer salidas concretas, concretas, necesitamos mejorar la calidad de nuestra administración, hay áreas, hay lugares, hay sectores, o que estamos parados, o los que gestionan, la verdad, no saben nada, me parece que es hora de pegarle la primera revisada a la bilete y ver qué cosas funcionan, qué cosas no, pero hacerlo con la mejor de las intenciones, yo rescaté y hasta alguno se enojó porque dice, guarda, que Alberto está firmando el acuerdo con China, ¿eh? 18.300 millones de dólares la ruta de la seda, está ayudándole a Evo, y lo está haciendo de tal forma que hasta Yañez, la presidenta de la derecha, salió a decir que el presidente de Argentina se inmiscuía en asunto interno de Bolivia, está ayudando a Ecuador, bueno, tratemos entre todos de equilibrar el barco, ahora, muchachos, si no hay confrontación, con los intereses oligárquicos, con los intereses que están detrás del golpe, los que están atrás del golpe, Mañez, con Macri, la embajada de Estados Unidos, si no se confronta frontalmente con esos intereses, nos van a abrazar, Alberto será destituido, Cristina, y muchos de nosotros seguiremos en la cárcel y nos quedaremos sin destinos, es preferible hablar acá en estas tribunas y ser claro, y tocar la campana de la tensión, y ojalá que alguien nos escuche, y que podamos salir de esta disuntiva falsa que nos pone la derecha, que el único camino es la dolarización, el ajuste, más modelo neoliberal, no hay una salida, la salida la que propone China, la que propone Rusia, la que proponen países que hoy han abrazado la causa de la revolución digital, que nos permite, nos permite con mucha fuerza poder distribuir lo que no tenemos, es el fin del dinero físico en el mundo, un instrumento caduco del capitalismo del siglo XIX, que hoy en el siglo XXI no tiene más sentido, hay que animarse a los grandes cambios, si no, la ola oligárquica, la ola neoliberal, nos va a acabar a todos dejando de nuevo la muerte, la destrucción de la economía y de la patria como única salida. Hoy les preparé un tema un tema para que recordemos al mejor de todos nosotros, a ese que fue capaz de jugarse la vida en los campos de batalla del mundo por construir una sociedad mejor, más justa, más fraterna, más igualitaria, donde el hombre no sea el lobo del hombre. Hasta siempre, comandante, hasta siempre. Y un tema de la